Bien, Egunon. Egunon. Bueno, pues vamos a entrar ya, si le parecen, algunas de las cuestiones del día. Por cierto, ¿qué le ha parecido esto que venía hoy de repente la noticia de que uno de los proyectos del hidrógeno, un proyecto estrella, se nos va a Guadalajara? Bueno, pues esto es responsabilidad de quienes se ocupan de la política industrial en este país, ¿no? No solo han hecho cosas como vender Euskaltel, que se había financiado con dinero público a un fondo buitre primero y a una empresa española después, sino que ahora se ha ido allí. Y a nosotros nos preocupa en el sentido de que el hidrógeno va a formar parte imprescindible del pool energético en los próximos años y décadas, ¿no? Y aquí hay, bueno, un pulso bastante evidente, porque se trata de una planta de hidrógeno verde. Sabemos que Petronor tiene la idea de poner una planta que no es de hidrógeno verde exactamente, sino eso que llaman azul o gris, no sé exactamente cómo lo llaman, ¿no? Pero sí que es cierto que si uno lee las directivas europeas, la apuesta clara es por la electrificación más que por el hidrógeno, aunque el hidrógeno forme parte para determinadas áreas del pool energético, ¿no? Bueno, pues una mala noticia, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde nuestro punto de vista, esto tiene sus responsables, ¿no? No me quiero ni imaginar si esto hubiese ocurrido con una administración de Euskal Herriabildu, ¿no? Las que tendríamos que escuchar. Pero detrás de todo esto me parece que hay un síntoma bastante evidente y es... Hay un modelo de gestión desde nuestro punto de vista que se está agrietando, ¿no? Y desde nuestro punto de vista hay un partido que ha gestionado esta parte del país durante 40 años que ha hecho gala de un poco la impronta de gran gestor y creo que esa impronta se está cayendo no solo con este tema, sino con la gestión de la pandemia, con los vertederos, con lo que ocurrió en Zaldívar, con la venta de Euskaltel, etc. Creo que hay un modelo o hay un mito que se ha recreado sobre la gran gestión que está empezando a resquebrajarse. Esta es mi impresión. Ha mencionado también la pandemia. ¿Cree que la gestión, por ejemplo, que se hace de la vacunación no es correcta? Bueno, nosotros la última posición que mantuvimos fue decir, oiga, aquí lo que hay que hacer es vacunar a la gente y vacunar masivamente a la gente. Lo que nos puede sacar de la pandemia en principio es la vacunación masiva y eso que llaman inmunidad de grupo. Antes le llamaban de rebaño, pero creo que se han dado cuenta de que decir de rebaño como que no es muy adecuado y ahora le llaman inmunidad de grupo, ¿no? Pero sí que es cierto que... No tengo los datos de ayer, pero durante semanas hemos estado en los últimos ránquines en todas las franjas de edad de vacunación en el Estado, ¿no? No es que a mí me satisfaga compararme además con otras zonas del Estado, porque siempre critico que cuando la administración de estos tres territorios hace comparaciones a niveles económicos, a ratios económicos, etcétera, siempre se compara con las comunidades del Estado. Y nosotros siempre decimos, oiga, mejor miramos al norte, miramos a Dinamarca, a Suecia, a Finlandia, a Islandia. Pero es que incluso haciendo la comparativa con otras comunidades del Estado hemos estado en la última posición, en todas las franjas de edad. Nos parece un desastre y creo que la gente de repente ha descubierto que este mito de la gran gestión es un mito que se les está cayendo, ¿no? Y esto me parece que es una cosa que, desde mi punto de vista, es importante en términos políticos. Desde el PNV se tiene la impresión de que Euskal Herriabildu va por ellos directamente. Pues menos mal, porque entonces no sabríamos cómo definir a por quiénes vienen ellos. Porque, vamos, lo que se está desatando es una campaña con un nivel de beligerancia, de agresividad, que desconocíamos desde hace mucho tiempo. ¿Campaña de Euskal Herriabildu? Pero una campaña desatada. Es decir, desde nuestro punto de vista, el nivel de agresividad, el nivel de descalificación incluso personal, el nivel de señalamiento público, nos parece una obscenidad en términos políticos. Y lo tenemos que decir así. Y esto es una campaña orquestada. ¿Por qué se orquesta esta campaña? Porque como uno no puede defender su gestión y como uno trata de ocultar los problemas reales que tiene la gente, pues lo que hace es expandir tinta de calamar. Yo sé que ahora, con lo media villa, el domingo volverá a escribir en el de ella. Bien, pero es tinta de calamar. O sea, si nos atenemos a los hechos y lo que hace en el tiempo, porque yo ahora voy a hablar de lo que es la democracia formal. Hay gente que le gusta la democracia formal. Pues la democracia formal hay que guardar las formas, entre otras cosas porque es consustancial a un modelo de democracia que no es el mío, pero que es el imperante. Y tenemos un país en el que hay un consejero que ha mentido dos veces al Parlamento. Dos veces al Parlamento. Si usted miente al Parlamento, ¿qué es lo que no hará con el resto de la ciudadanía? Tenemos una en Dakari que dijo, no, aquí hay más casos de coronavirus porque hacemos más pruebas. No es cierto. Galicia hacía más pruebas y tenía menos casos. Bueno, y todo esto nos da la impresión de que está generando un escenario muy peligroso. Primero, porque la gente se distancia cada vez más de lo que es la política oficial. Y en segundo lugar, porque estamos copiando lo peor y las peores artes de la peor política que puede existir. Yo no me imagino un ministro británico mintiendo al Parlamento dos veces la misma semana y que no te ha conseguido. No, es que no me lo puedo imaginar. Es que hay una ministra, creo que fue en Suecia, que tuvo que dimitir porque pagó el taxi porque perdía un avión, no tenía tarjeta de crédito, y la pagó con la tarjeta del Parlamento y se tuvo que ir a su casa. Y entonces dijo, necesitamos una democracia de calidad. Necesitamos una democracia en la que tú no puedas mentir al Parlamento. Y aquí están sucediendo todas estas cosas. Y como están sucediendo todas estas cosas, ¿la culpa de quién es? De Bildu. Toda la culpa es de Bildu. Y entonces se trata de poner encima de la mesa otro tipo de debates. Y dices, ¿por qué? Porque alguien lo está pasando mal. Y cada vez que este gobierno tiene problemas, pasan cosas. Y pasan cosas para montar campañas. Y entonces, esto es lo que estamos diciendo. Con una salvedad, nosotros no hemos insultado a nadie, ni hemos llamado miserable a nadie, ni hemos dicho... No, no, hemos dicho una cosa bien clara. Es que usted tiene problemas en la gestión, eso está quedando acreditado, esa vitola de gran gestor se le está cayendo, y usted de qué quiere hablar. De lo que suele querer hablar la derecha española. Del pasado, de violencia, de pintadas, de no sé qué. Muy bien. Pero este no es el debate real. El debate real es, por ejemplo, lo que decía el otro día. Que la ministra de Trabajo en el Estado español se ha comprometido a derogar la reforma laboral porque tiene un acuerdo con Oscar de Riavilo. De eso vamos a hablar en un instante. Pero como ha utilizado una expresión que ya se la había escuchado, de que en este país pasan cosas, y me lo deja como una especie de indefinición, porque a usted le han acusado de estar detrás o de amparar. También es verdad que sus palabras no desautorizan claramente ese tipo de pintadas. Yo siempre he manifestado con absoluta claridad que no me gusta que pasen esas cosas en las sedes políticas. No me gusta, porque me parece que es políticamente incorrecto, me parece que no soluciona nada, y me parece que permite abrir una veda para que alguien haga una campaña. Entonces, yo no le veo ningún tipo de, digamos, de lado positivo a estas cosas. Bien es cierto que hay una cosa que también quiero dejar clara, es, hombre, leer en un periódico que se han producido ataques masivos a batzokis, ataques masivos, o sea, cuando estamos viendo las imágenes de Gaza, me parece que este es un poco superlativo. Pero dicho sea paso, yo no estoy de acuerdo con que se hagan estas, que no sé exactamente ni lo que ha sucedido, porque he estado fuera. Pero, honga, es que poner un cartel es un ataque. Bueno, pero independientemente de eso, yo digo, a mí no me gusta, H. Bildu no se dedica a hacer estas cosas. Ahora, instrumentalizar eso, para hacer una campaña, para hacer responsable a Bildu, para hacerme responsable a mí, a mí en términos personales de eso, cuando saben que eso es una mentira, una falacia, eso sí que es miserable. Entonces, lo que digo es, alguien tiene interés, y lo dije en esta radio, creo, y lo dije en mi cuenta de Twitter, y lo dije además, y lo vuelvo a decir, cuando este gobierno tiene problemas, siempre hay pintadas, y si no contenedores, y si no incidentes, ¿y eso por qué pasa? ¿Me quieren decir que en todo el país, el único sitio donde se ha producido un botellón ha sido una azpeitea? ¿Alguien se cree esto? Los únicos incidentes en la parte vieja de San Sebastián. Todos sabemos lo que está pasando en los pueblos y ciudades de este país, todos sabemos lo que hacen los jóvenes, claro, evidentemente, porque ya no hay estado de alarma. Entonces, ¿hay una campaña premeditada para situar a Euskal Herria Bildu ahí? ¿Por qué? Porque a ti se te está cayendo, digamos, la gran vítula de gestor, y porque nosotros proponemos medidas alternativas. Entonces, ¿de qué no hay que hablar? De las medidas alternativas. ¿De qué hay que hablar? De los incidentes. Sí, bueno, son los incidentes, es por ejemplo lo que se acusa también de una campaña, por ejemplo, de odio hacia la chancha, ¿no? De generar ese odio hacia la chancha. Pero es que eso nos parece también un poco, ya no superlativo, sino que es que linda un poco en el delito penal. Es decir, si usted cree que yo soy el responsable de una campaña de odio, métame a juicio, haga usted el favor, pero no me lo vaya diciendo por las radios, porque es absolutamente irresponsable. Y es absolutamente irresponsable por dos cosas. Primero, porque es mentira. Y segundo, porque usted está generando condiciones para que alguien con bandera de conveniencia haga algo. Y eso es muy peligroso. Y es una grave irresponsabilidad. Aquí no hay una campaña de odio ni contra la chancha, ni contra nadie. Porque nosotros no estamos en el odio ni lo hemos estado nunca. Y lo que queremos dejar esto es bien claro. Ahora, dicho esto, vamos a la secuencia de los hechos. La secuencia de los hechos es que Ernai, una organización juvenil, monta una manifestación porque los chavales no tienen futuro, tienen trabajos en precario, no se pueden independizar, no pueden acceder a la vivienda, no tienen contratos laborales dignos, y les parten la cara y mandan a ocho al hospital. Bueno, y dices, bueno, algo habrán hecho. ¿Y qué hizo el sindicalista de comisiones de obreras? Que le partieron la nariz. ¿Y qué hacen los trabajadores de tu base? Y les parten la cara. Y dices, oiga usted, y eso todo termina con que yo estoy haciendo una campaña de odio. Oiga, vamos a ser serios. Usted tiene un problema con el modelo policial. Y además hemos hecho hincapié en una cosa, hemos dicho, no, no, si el problema no es, el Archanza que pega, pega, porque a mí le dice que pegue. No lo decide en una asamblea de Archañas, ¿eh? Es un responsable político. ¿Cuál es su modelo policial? Porque se lo preguntaban otro día en la tribuna, yo soy Erconeca. Para nosotros es volver a recuperar en origen la idea que tuvimos en su día en la transición de un modelo policial, de policía Euskaldun, de cercanía, una policía popular, una policía democrática y una policía que entienda y no se deje instrumentalizar para resolver conflictos que son de naturaleza social o política en términos represivos. Y yo le añadiría una cosa. Diría, yo quiero Archañas y una Archaña que tenga claro que se debe al Parlamento Vasco, al gobierno vasco de estos tres territorios y que tenga claro que forma parte de una sociedad a la que le debe lealtad en términos democráticos. Esa es la Archaña que quiero yo. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que si se produjera aquí un hecho similar al del 1 de octubre, yo quiero una Archaña que defienda la legalidad vasca, no otra legalidad. Y, por lo tanto, ese es el escenario al que tenemos que ir como debate. Yo no digo que haya que hacer una Archaña a medida de H. Bildu. Digo, pero ¿por qué pegan a la gente? Pero ¿por qué resuelves las cosas a golpes? El otro día vi una imagen de un chaval de Arnai, que supuestamente es un incivilizado, diciéndole a Archaña, pero si vengo a hablar, solo sabes pegar hostias. Y esto está grabado y lo hemos visto. Entonces lo que decimos es, nos merecemos otra... No es un ataque a los Archañas. Los Archañas están siendo instrumentos, algunos voluntariamente, lo hacen a gusto. Pero otros están siendo instrumentalizados para una estrategia, digamos, de tinta de calamar contra Euskal Herria Bildu. Y lo que decimos es, ¿en Cataluña se va a abrir un debate sobre el modelo policial? ¿Por qué aquí no se puede? Porque todo esto empieza cuando yo digo que considero que hay gente de la izquierda berchale o de la izquierda independentista que es Archaña. Y hay gente de la Archaña que vota a Euskal Herria Bildu. Y entonces empieza un ataque furibundo diciendo que nosotros estamos prohibiendo una campaña de odio contra la Archaña. No, mire usted, lo que está viendo y lo que se está viendo en este país es que hay una actuación policial absolutamente desmedida que manda a la gente al hospital. Y dices, oye, ese es el modelo policial que queremos. Porque en la transición teníamos clara una cosa y es, ¿qué es lo que no queremos? El modelo policial que hemos conocido. Ese ya lo hemos conocido. No queremos ese modelo policial. Entonces, no hay modelos policiales perfectos. ¿De acuerdo? Pero podemos aspirar a tener una policía Euskal Lund, democrática, que tenga claro que su lealtad en términos democráticos se debe a la mayoría popular de este país y no a ninguna otra. Y que además sea capaz de resolver problemas o por lo menos no dejarse instrumentalizar para resolver problemas en términos como los que estamos viendo. Esta es la propuesta que hacemos. Y no sé por qué se han puesto muy nerviosos con esta propuesta. ¿Y qué le parece el modelo del que se está hablando para gestionar las prisiones? ¿Un tipo de justicia? Voy a hacer una reflexión del mismo nivel. Es decir, está bien que los vascos, en este caso los tres territorios, recuperemos competencias. Cuanto más decisiones tomemos aquí, mejor. Pero eso ¿para qué tendría que servir? Tendría que servir para proponer modelos alternativos. O sea, no por diferenciarnos por diferenciarnos, pero los vascos de estos tres territorios con esa competencia tenemos una posibilidad. Y es mantener una política de prisiones más humana, más cercana, más democrática. Entonces, esto es lo que queremos hacer nosotros. Esta es nuestra propuesta. Es lo que dice el gobierno también que quiere hacer. Por eso estaremos de acuerdo en eso si nos ponemos de acuerdo en eso. Es decir, nosotros vemos las competencias en términos de oportunidad. O sea, otros las pueden ver en otros términos. Nosotros vemos las competencias en términos de oportunidad. Es decir, creemos que hay que hacer un esfuerzo por recuperar para el país las que ya tenemos y las que vienen nuevas. Pero ¿para hacer qué? Pues para demostrar que somos capaces de hacer cosas de manera diferente. No porque seamos mejores ni peores, sino porque tenemos otra cultura. Entonces, me parece una oportunidad que hay que aprovechar. porque recuperar competencias para copiar lo peor de la política española no tiene mucho interés. No tiene mucho interés. Y me da la impresión de que el PNV no solo está viéndose delante de la sociedad de manera un poco desnuda en términos de gestión, sino de que además está quedando bastante acreditado desde nuestro punto de vista que tiene un modelo que lo que hace en muchos casos es copiar lo peor de la política española. Entonces, esto no tiene interés para nosotros. Para nosotros tiene interés la soberanía en la medida en que somos capaces de hacer cosas diferentes. Para hacer lo mismo ya estamos bien como estamos. Lo curioso es que estamos hablando de un proceso de transferencias que es el cumplimiento con un estatuto que lleva más de 40 años sin estar completado, es evidente. pero cuando llega por ejemplo la transferencia de prisiones no sé si se fijó en algunos de los titulares que hay en periódicos de fuera de Euskadi en los que decían que Arnaldo tiene que tener las llaves de las cárceles. Ya me gustaría a mí, habría presos ya. Pero eso no es así. Eso forma parte de... Pero es curioso que se utilicen los mismos argumentos en determinados sectores ideológicos. Es decir, cuando el PNV tiene problemas, el PNV y el PSOE, porque esto es otra cosa que también resulta que el Partido Socialista está en el gobierno, en los tres territorios. No se acuerda nadie de esto. Nadie sabe esto. Todo el mundo lo tiene olvidado. No, no, pues están los dos. Pero solo nos acordamos de uno. Y cuando tiene problemas dice, bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Vamos a... Venga, tinta calamar. Pues la derecha española hace lo mismo. Es decir, la transferencia de prisiones primero es el cumplimiento de una ley orgánica que tenía que estar cumplida hace 40 años. Entonces, ¿no se pasa en la vida hablando del cumplimiento de la ley? Pues que la cumplan, ya la han cumplido. Y segundo, la política penitenciaria no queda en manos del gobierno vasco. La política penitenciaria sigue estando en manos del Estado. Ahora, eso no quiere decir que se puedan hacer muchas cosas. Y me parece que lo que trata la derecha es, pues, de seguir instalado en el pasado, en esos debates del pasado, etcétera, porque, bueno, no tiene alternativas de presente. Y entonces, bueno, lo que hace falta es decir estas tonterías que creen que les dan votos, yo, sinceramente, creo que estas cosas ya no producen ese efecto en el electorado español. Pero, bueno, ellos seguirán insistiendo en este tema, pero no, no, yo no tengo las llaves de las cárceles. Esta parte del país ha obtenido una transferencia que estaba firmada hace 40 años. Bueno, han cumplido la ley. ¿Eso qué nos da? Nos da una oportunidad de poner en marcha políticas, por ejemplo, de reintegración social de los presos, pues, mucho más avanzadas que las que puede haber en otros sitios. Y entonces, yo digo, yo vuelvo a repetir, ¿en qué nos tenemos que fijar? En los países nórdicos. En los países nórdicos, que también tienen lo suyo, pero, quiero decir que, por ejemplo, en materia política penitenciaria, tienen políticas penitenciarias muy avanzadas. Bueno, eso es lo que se pretende. Vamos a ver luego cuál es el modelo. Y nosotros estaremos ahí, sin duda. Si lo que se pretende es eso, nosotros seremos colaboradores en ese tipo de decisiones. Sí, bueno, también se ha dicho que estaba detrás Euskara Riavildo, usted, en los movimientos, por ejemplo, que se están haciendo desde el gobierno central, de la política de traslados de presos, de acercamiento de los presos. En este caso, hablamos de presos de ETA, ¿no? Sí. Normalmente. Cuando hablamos de presos, en general, son de todos los que están en la cárcel, pero aquí se hablaba de los acercamientos de los presos. Nosotros, desde la propia... Yo recuerdo, perdón, yo recuerdo que usted me dijo aquí que ustedes no habían negociado ni habían hablado ni nada de eso con el gobierno de Sánchez. Nosotros lo que hemos hecho es una interpelación al gobierno de Sánchez desde el inicio y hemos sido coherentes con eso en tres ámbitos. Ámbito política penitenciaria, ámbito social nacional en términos de resolución de los problemas nacionales en términos democráticos. Entonces, nosotros le hemos hecho una interpelación a ese gobierno ¿en qué sentido? En el sentido de decir es cierto que hay un hecho innegable que es novedoso y es evidentemente desde la Segunda República aquí no ha habido un gobierno de este tipo. Esto para nosotros es un tema que hay que abordar con una cierta seriedad. Y además hay un partido en ese gobierno que en principio defiende el derecho a autodeterminación. Y nosotros les hemos hecho, les hemos planteado un reto desde nuestro punto de vista muy razonable. Les hemos dicho oiga, en materia social y económica cumplan lo que tienen firmado. Cumplan lo que tienen firmado. Apliquen su programa. Derogen la reforma laboral, derogen la ley Mordaza, etc. En términos de presos les hemos dicho apliquen la legislación ordinaria, no hagan más. Apliquen la legislación ordinaria, no apliquen legislaciones extraordinarias. Y nos falta una asignatura que evidentemente es posible que ahora se ponga en marcha que es ustedes tienen que demostrar que a los problemas nacionales catalán y vasco, gallego, los tienen que abordar desde una perspectiva más democrática. Bueno, vamos a ver si ahora con la puesta en marcha del gobierno en Cataluña se conforma la mesa de diálogo entre el gobierno catalán y el español y vamos a ver, como dijo Andónio Ortuzal, porque ya no hay excusas si empezamos a abordar el modelo territorial. Entonces, ahí estamos y ahí vamos a seguir estando. Primero, porque somos responsables y somos conscientes de que lo que viene por detrás no es mejor en ningún caso y hay que frenar a la derechona. Ahora, eso no significa que haya un cheque en blanco con este gobierno. Este gobierno tiene que caminar y me da la impresión de que tiene que caminar cada vez con mayor intensidad si no quiere que al final la revolución conservadora de la contrarreforma española le pase por encima. No sé si le va a dar tiempo a esa reforma laboral que ustedes habían firmado. Bueno, dijo para diciembre, o sea que... Están a la espera, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Lo que pasa es que esa reforma tiene que ser una modificación porque si no mal iríamos, ¿no? Y eso hay que trabajarlo muy rápido. La ministra se comprometió a que para diciembre iba a estar eso hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Y luego hay una cosa que también queremos decir a la gente. Es decir, todos estos cambios no se producen solo en la dinámica parlamentaria. Es decir, hay que hacerles cumplir. Y hay que hacerles cumplir porque entendemos que hay una mayoría social y trabajadora en el conjunto del Estado, pero que en Euskal Herria ha hecho huelgas generales en contra de la reforma laboral. Entonces, lo que decimos es si cuando gana la derecha aplica políticas de derecha. Y cuando gana la izquierda por complejo no aplica políticas de izquierda. ¿Esto de qué sirve? Entonces, lo que les decimos es tú tienes que demostrar que realmente eres una ventana de oportunidad. Nosotros les venimos repitiendo constantemente bueno, nosotros sostenemos este gobierno porque es una ventana de oportunidad para resolver los problemas nacionales, problemas sociales, problemas de política y la política. Si no lo haces, te van a ganar. Te van a ganar. ¿Por qué? Porque la gente se va a empezar a preguntar bueno, y si estos gobiernos que nosotros votamos tampoco hacen las cosas que nosotros pedimos, ¿en dónde estamos? Y eso es malo porque eso aleja a la gente de la política. Pues a Ronald Lotequi, coordinador general de Euskal Herria Bildu, le agradecemos el que haya venido con nosotros. Me quedan un montón de preguntas. Sí, me imagino. Sí, que va a tener que venir pronto. Vale, de acuerdo, cuando queráis. Vale, esperarte. ¡Gracias! ¡Gracias!